Querida, te he fracasado y en mi caída busqué darte a un lado porque te quise tanto, tanto al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran noticia, ¿eh? Y vos sentate, ¿eh? Está chocato. ¿Cómo sentate? ¿Cómo soy yo, no? No, 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 no Sentate bien porque te podés caer Para vos también es una sorpresa, Ojalto No sé cómo aguanté sin contártelo ¿Lo qué, qué sorpresa? Nos vamos a Norteamérica a Nueva York ¿Qué? Era eso Ay, mi grito de mi vida con tan poco ya está mamado ¡Nos vamos, cabezona! ¿Qué haces? ¡Estás loco vos! ¿Pero vos? ¿Vos sabés lo que hacés, Mabel? Claro que sé Lo tengo todo arreglado con Vito ¿Vito? ¿Y por qué no me lo dijiste? Si vos sabés que es lo que más quiero en la vida Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? Acá va, la negro Nos tenemos plata para mandar a la patria a Marinoche Vos te querés ir a pasear ¿Qué pasear? ¿Qué digo pasear? Nos vamos para siempre Ya tengo laburo allá, Mabel me lo consiguió Es cierto Por eso quise venir hoy Hay un montón de trámites que hacían y no podemos perder un minuto, ¿eh? Y además Les queríamos dar la sorpresa a los dos juntos Sí, a los dos, porque yo recién acabo de enterarme Así que no es más que llegar Y el negro ya tiene trabajo Está todo arreglado ¿Pero qué está arreglado? Que se van ¿Y quién se va? Uy, me voy a decir que yo estoy mamado, pero vos estás marmota No, negro, pará En serio ¿Qué mirás? Te estoy dando la mejor noticia que te pude dar en mi vida Y me mirás como si te hubiera pisado un caño Déjame de joderse No, escuchame, negro No entendiste, Jolly Se van los tres Callate, Mabel, por favor ¿Por qué me voy a callar, Osvaldo? Jolly, escuchame Yo me pasé diez años de mi vida con una sola cosa en la cabeza Osvaldo te lo puede decir Llevármelos a vos, a la patria y al negro Porque yo sé cómo pueden vivir allá No te hablo por hablar, ¿eh? Miranos a nosotros Salimos con una mano atrás y otra adelante No teníamos a nadie Y ahora yo soy de allá Mis hijas también ¿Eh, Osvaldo? Decime que miento Negame que vivimos como nunca lo soñamos Vivimos como nunca lo soñamos, ¿es cierto? Es así ¿Lo decís como si...? Lo digo como lo digo, Mabel ¿No era eso lo que quería que dijera? Ya está Ya lo dije Mabel tiene razón, Jolly Es la oportunidad, ¿eh? Es la gran oportunidad para ustedes Yo ya me encontré todo el mundo y ya está ¿Y ya está? Todo En dos patadas, vendo el taller de mierda Esta ratonera y chao a la lona, ¿eh? ¿Y yo? ¿Vos? Pero vos no me oís esta boluda o qué estrés en la cabeza ¡No escuchás lo que estamos diciendo! Yo no voy ¿Qué? ¿Que no voy? ¿Cómo que no vas? No voy Y desde ya te digo que la patria va a ir si quiere Si quiere La patria me dijo y me la llevo No, si quiere ¿Me la llevo? Si quiere ¿Quiere o no quiere? Me la llevo Si quiere Porque si no vas a salir de acá, pero con las patas para adelante Porque yo te mato Te mato Mirada A ver, la saque es gratis ¿Sabes lo que sos vos? Mirá Vos sos una Una mensa que está metida en la mierda hasta acá Porque ya ni siquiera podés imaginarte la buena No tenés con que Ya estás así No la ves más Yo no voy Quédate, quédate Moriste sin conocer la buena Pero te la va en casa, ¿eh? Porque yo vendo todo Y vos agarrás para la villa O te vas a internar al Borda Porque vos estás loca de la cabeza Solamente así Mirate, mirate, mirate Mirate un poco Y mirala, Mabel Nacieron a dos cuadras Fueron a la misma escuela Y parecen la sirvienta ¡Negro! No, déjalo, Baldo Si tienes razón Yo la miré a Mabel Y ese No digas palabra Yo le... El negro lo único que quiere es que entienda No digas, Mabel Si yo lo conozco bien al negro Y cuando le dice algo Sabe lo que está diciendo Mirá, y además la verdad es que tiene razón Es que Hay que estar acá Peleando de la mañana a la noche Y sin saber qué más podría hacer Ni de dónde sacar fuerza para Para no pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Que nos pasó todo Todo Lo que se dice, todo Y uno No supo ni... Uno se va gastando La alegría Hasta el alma Todo, todo Yo antes creía Hasta la iglesia iba Y ahora ni eso Perdía Pero este es mi lugar Acá Yo nací acá Y me quiero morir acá Y vos andate Si querés, andate ahora mismo Por mí, por la patria No te preocupes Andate nomás Yoli, yo entiendo lo que vos decís Pero no podés hipotecar tu vida porque naciste acá Dejala, dejala, dejala Si ya te oyó No hay caso No, no la entiende Es acá 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 como se dijera El palacio de los Sancherena Acá Acá todo es mierda Eso es Acá hay cuatro o cinco que tienen la guita Y todo lo demás Vivimos de las obras, ¿eh? Ellos comen y nosotros las ayudamos Y cuando hay que pasar hambre Te dicen al gran pueblo argentino salud Después te dejan patalear hasta que les conviene Pero si llegas a molestarlos Y cuando te quieres acordar Tienes las botas encima Haciéndote un versito Mandándote al frente a poner las bolas Para que un mamado juegue a la guerra Acá ¿Y qué me contás? ¿Dónde te crees que viví toda mi vida? Pero cuando digo acá digo Mi país País Ya está Ya salió el versito Te falta la marcha de San Lorenzo Y estás hecha País Yo sí que me las tragué todas con ese verso, ¿eh? Todas ¿Desde qué nací? ¡Meta a creer! A tu pico de la banderita A gritar Las malvinas son argentinas Y lloraba, ¿eh? Saltaba y lloraba Cuando después te quería agarrar un ingreso Y hacerle vomitar cada cacho de mapa Creí, grité ¡Fuevole! Siempre me bajaron de la nube de una patada País Y vos todavía querés más No, yo no quiero más Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada Si vos ni me oís Ni siquiera sabés quién soy ¿Y a quién le importa lo que yo diga? A mí A mí me importa, Jolie Y me importa mucho ¡Pero le tendría que importar a él, mira! Porque si no, ni el borracho me diría que irá a vivir a Norteamérica ¿Por qué, Jolie? ¿Por qué? Ay, Mabel Ay, Mabel, perdóname, mira Mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y... Y yo lloré mucho por eso, pero... No sé, será porque desde que yo nací lo mamé Pero digo, Yankee Y el veneno me atrabando, mira, acá ¡Cuidado! ¡No tenés aquí! Y vos sabés cómo sufren los Yankees por eso Todos los días se reúnen dos horas a llorar Porque la Jolie de la Nune la tiene acá Sí, sí, yo ya sé Que ellos que ni borrachos se imaginan a la Nune ni a mí Sí, para ella, todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien que ellos hagan lo que quieran Pero yo a la Jolie de la Nune no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera Para vivir apretando botones y tirando repasadores ¡Yo no! ¡Perdé cuidado! Porque yo sé muy bien lo que soy Lo único que hice en mi perra de vida fue pelear, llorar y... Y tragar Pero tengo una hija, ¿sabés? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos Sí, pero yo sé